Este canto sentido que naciera por ti Te ha de recordar el amor sin par que ayer te ofrecí Ves, a través del tiempo, yo nunca te olvidé Y no has de negar que te supe amar Buena bien, tal vez, no olvidarás, mujercita Y deán las horas que contigo pasé Y hacés saber que mi pasión perdurará en el corazón El nido a quien la felicidad llora donde solo hiciste estar Te torna dulce y tierno bien No me mates con tu destés Así se baila en Corrientes Tenemos música propia y este baile que es nuestro Y así celebramos la vida y el encuentro A los amigos del alma, a los hermanos A la Marili querida Gloria nuestra de Corrientes Marili Morales Segovia 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 Marili Morales Segovia